Vámonos al juego entre los Raiders y los Broncos que andaban de visita en Las Vegas. Así como mi querido Checo. Segundo y diez, el pase completo. Conectaban de inmediato. Ahí en esta recepción con Bale. Después, iban a tener el balón con Bo Nix. El pase profundo. Ha atrapado cerca de la 40. Carlin Sutton se quedaba con el ovoide. La ofensiva de Denver estaba agarrándole ritmo. Nix, rolando a la derecha, buscaba receptor. El pase flotadito, incompleto. Casi interceptado. Se le había colgado encima para evitar que se robara el valor. Buen esfuerzo de Humphrey para evitarlo. Primera y veinte. Sin corredor atrás, gemelos a la izquierda. Iba a lanzar, iba a buscar, iba a profundo el pase. Completo. La recepción a cargo por parte de Franklin. Y lograba mover las cadenas en una serie que estaba prometiendo en serio. Por parte de los Broncos. Segunda y tres. Cinco veinte por jugar en el primer cuarto. Carrera por el lado izquierdo. Cambio de dirección. Y aceleraba a doblar la esquina. Cruzaba la veinte. En la zona roja. Y lograba McLaughlin llevar el balón en una buena labor. Le daba un poquito tocado. Segunda y siete. Pichada. A donde iba. A ningún lado. Rompiendo el contacto. Pero iban a perder yardas. Gran reacción a la defensiva con Jones. Y a buscar gol de campo. Treinta y ocho yardas. Y Will Locks lo hacía efectivo. Estaban al frente. Tres por cero. Lo que era tarde en el primer cuarto. Pero vendría el regreso. Ahí estaba la devolución. Tomando la pelota por el lado derecho. Aceleraba. Cruzaba la cuarenta. Le quedaba Locks. Y en territorio rival. Abandonaba el terreno de fuego. En una larga, larga devolución. Que ponía a los Raiders en una buena posición de terreno. Cinco y nueve yardas. Miren. Grandes bloqueos por los equipos especiales. Y ahí andaba. Prácticamente sin que lo tocaran. Hasta que lo llevaron afuera. Después. Ahí estaba Garner Binscher. Aranzada. Los Raiders. Por donde no había nada. La derecha buscaba el pase. Completo. Lograba quedarse el balón. Con la recepción que aparecía. Ahí Mayer. Después. Pase. A la esquina. Completo. Touchdown. Amira Mula. Con el Oboide. Para empatar. Para darle la vuelta al partido. Sí. 7-3 estaban ganando. Ese envío de seis yarditas suave. Pero miren qué gran atrapada por parte del corredor. Sensacional. Superando a Alice. Ahí estaba ganando el duelo sobre Linebacker. En otra buena serie por parte de Lord Raiders. Segunda y dos. Pase. Dentro de la treinta. Y la recepción de Bill. Está teniendo una buena parte en la campaña. Primera oportunidad. Carrera y nada. Lograba frenar de inmediato con Max Crosby. Andaba haciendo travesuras. Tercer y nueve. Diez minutos por jugar en la primera mitad. Bohnix bajó presión. Capturado. Le caía la defensiva. Gran labor. Y ahí estaba John Wilson. Para evitar que pudiera irse a algún lado. Intento de gol de campo de 53 yardas. Y Willowicz lo hacía perfecto. La gente que se había dado cita en Las Vegas. Andaba aprovechando el viaje para ir a las carreras como esta. Sorprendiendo a todos. Y Diablo. Ahí andaba. Aprovechando también el engaño. Jugada espectacular. Y literal. Se les había parecido el Diablo. Ahí lo celebraba la afición de los Raiders. Largo. Primero y diez. Es lo que era esa jugada por parte de los Raiders. De 34 yardas para acercar el balón. Y conseguir gol de campo de 34 yardas cortesía de Carlson. Después. Iban a estar ahí en territorio rival. ¿Y a dónde vas? Le caían rápido. Frenaban. En una excelente reacción por parte de la defensiva para detener a Mims. Y Willowicz buscaba gol de campo de 54 yardas. El balón en el aire. Era completo. Bueno, sí. Adentro, pues. Segunda y diez. A lanzar. Buscaba Garner Minshew. Pox atrapado. Y estaban dentro del rango de gol de campo. Y ahí estaban. ¡Cámbalo, cámbalo, cámbalo! ¡Cámbalo, cámbalo! Antonio Piers lograba quemar el tiempo fuera. Y con 27 segundos. A lanzar Garner Minshew. Soltaba el brazo. Atrapado. En la 21. Y toca en inmediato con la recepción. Les decía. Yo les ayudo a colocar el balón. Quemaban el tiempo fuera. 34 yardas. Dos segundos. A buscar el intento. Y lo lograba. Perfecto. Para poner el juego. 13 a 9. Y, ojo, que lo estaban haciendo sólido. Después, a correr el balón. Por el lado derecho. Por donde no había absolutamente nada. Y la defensa presente. En lo que era la segunda mitad. Gemelos a la izquierda. ¿A dónde vas? Desviado el balón para Monix. Y evitaba que cruzara. Así que la defensa de los Raiders haciendo el trabajo. Pero Garner Minshew necesitaba mover el balón. ¿Y a dónde iban a ir? A ningún lado. Y a ningún lado. Capturado. El bigotón. Le decían, acá está. Suavecito. Pero vendrían otra vez los Raiders a intentar algo. El pase profundo. Interceptado. En el regreso por parte de Jones. Aceleraba. Y este va dentro de la yarda. 20 el balón. Sí, en la zona roja dejaba la pelota. Los Broncos querían aprovechar esto. Miren ahí. Garner Minshew buscar la trayectoria. Cuando iba hacia adentro. Oh, ¿por qué? Nunca se había dado cuenta que iba a entrar en la lectura por parte de Minshew. Había aguantado. Y además le habían dejado un recuerdito. Pero fácil la intercepción para Jones. Era una reacción. Lograban los bloqueos para dejar el ovoide ahí. En la 19. Segunda y nueve. Pase flotado. Completo touchdown. Corlan Sutton con la anotación. 18 yardas. Y así le estaban dando la vuelta al partido. Con el extra 16 a 13. Pero le quedaba cuerda. Carrera y aceleraba. Cruzaba la 50. Gran esfuerzo por parte de McCormick. Que iba a llevar la pelota por tierra. Después. Carrera y adónde. Lo estaban esperando. Buena labor de la defensiva. Con bonito. Ay, qué bonito. Tercer y ocho. Gemelos a la izquierda. Cargaban con cuatro. El pase. En el tráfico. Nada por ahí. Cuarto down. Y a buscar el gol de campo. Era muy lejos. Así que a patear. A tratar de encerrar. A.J. Cole. El balón en el aire. Y los iban a dejar. En la yarda. ¡Uf! Qué esfuerzo. Pero después. Tercer y uno. ¿A dónde iba el balón? Con el engaño. Iba a ir profundo. Bonix. El pase. Atrapado. Movió las cadenas. Y Sotman aparecía con el ovoide. Que iba a tener una buena actuación. Ocho recepciones. 97 yardas. En el partido. J. Cole otra vez a despejar. El balón en el aire. Le ponía altura y profundidad. Filiada en la 27. Ahí estaba el regreso. A buscar por dónde. Kink se aceleraba. Pegado a la banda. Buena devolución. Cerca del medio campo. Y lo lograba para dejar el ovoide. Gemelos a la izquierda. Estaba por entrar el último cuarto del partido. Y ándale. El pase con Sotman. Y sí, señor. Andaban silbando los oficiales. Un minuto por jugar. Tercer cuarto. Formación Pistol. Pichada. A correr por el lado izquierdo. Y por dónde encontraba espacio. Lograban ahí encontrar. Después. Gemelos a la derecha. A lanzar. Bonix. El pase completo con Mims. Pero nada que hacer. Estaba frenado Crosby. Y ahí lograban evitar algo. Tercero y quince. Bajo presión. Rápido. El pase desviado. Incompleto. Ahí estaban. Cuarta oportunidad. Y con esto. Los liquidaban. Pero para buscar un gol de campo. Cuarenta y cinco yardas. El balón arriba. Y lo conseguía. Perfecto. Para poner la pelota. Después. En formación escopeta. Ventaja de seis. Ahí había Mims. Oportunidad. Y nada. Perdió a yardas con la captura. Ouzero que conseguía la captura. Es y la celebrada. Cincuenta y tres yardas. El intento de gol de campo. El balón en el aire. Y Carlson lo hacía efectivo. Diecinueve a dieciséis. El juego. Tercero y cinco. Con dos receptores abiertos. Dos pegados a la línea. Y además. Vims en el back wheel. Entregaba el balón. Aceleraba la veinte. La diez. Primer gol. ¡Qué jugada por parte de Mims! ¡Wow! Ahí estaba. Titubeando. Limpiando la zona. Y excelente. Nadie estaba por ahí en esta escapada de treinta y siete yardas. Spillane jamás iba a lograr frenar a Mims. Y así. El ataque de Denver. Estaba. Tocando la puerta. Le daba poco tiempo. Cinco treinta y cuatro por jugar. Primer gol. Bo'Nix rolaba a la derecha. Buscaba el receptor. Balazo. Completo con Curlán Sutton. Segundo touchdown en la cuenta personal. Este de dos yardas. Y el partido estaba ya. Veintiséis a dieciséis. Extendía la ventaja. Con cinco treinta por jugar. Parecía complicado. Y miren. Ahí en el tráfico. Libraba y dio el pase. Con Tionolito era colocado. Segunda y diez. Al lanzar. Esperaba. Buscaba. Bichu. El pase completo. Adentro de la veinte. Y lograba con Jacoby Myers aparecer en el juego. Luego. Segunda y gol. Al lanzar. El pase. Incompleto. Aguantaba la defensiva con Pat Sartén. Y acá. Decían. Nos la vamos a rifar. Era tercer y gol. Pase. Desviado. Y no lo lograba. Cuarta oportunidad y gol. Veintidós yardas. El intento de gol de campo. Y lo hacía efectivo. Para poner el partido veintiséis a diecinueve. Tercera oportunidad y diez. Al lanzar. Bounix esperaba atrás. Buscaba. ¿Con quién? En el pase cortito. Incompleto. Cuarto down. Y eso le daba la vida. Le daba la oportunidad a los Raiders. Que estaban ahí. Primer down. Y Minshew. Bajo presión. ¿A dónde iba a lanzar? Finalmente era frenado. No podía hacer absolutamente nada. Le caía y le pegaban. Y le pegaban duro. Aparecía Reader. A lanzar. Balón suelto. Quedaba el balón a la deriva. Lo tenían los grupos. Era tercer y largo. Y la presión. Perra de la defensa. Lograba evitar algo. Así que. Venía otra vez la ofensiva. A correr el balón. Quería bajarle tiempo al reloj. Lograban que los Raiders quemaran tiempos fuera. Y aquí estaban con la oportunidad. Pero el gol de campo. Los iba a liquidar. Y así lo buscaban. Oh, dentro. Y 29-19. Otra vez ventaja de doble dígito. Pero los Raiders no iban a tirar la toalla. No, señor. 1-10 y contando. Dos tiempos fuera. Reader a rolar a la derecha. El pase era completo. Cruzaba la 40. Aceleraba la 30. Y ahí estaba. Llevándolo Boyde. En el esfuerzo de Tucker. Para dejar la pelota en la zona roja. Con un minuto por jugar. 30 segundos. Seguía la marcha. Cuarta y uno. A lanzar. Buscaba. Con Ken Reader. Compraba tiempo. Capturado. No. El pase cortito. Con fleto. Y ahí estaba. Primera oportunidad. Y sí a la uno. 16 segundos. Segunda oportunidad y gol. Sin tiempos fuera. A buscar el pase. Capturado atrás. Y con esto iba a terminar el partido. La victoria de los Broncos con la gran defensiva. Su séptimo triunfo de la campaña. Para vencer 29-19. A los Raiders que simplemente no ven la luz. Y Sean Payton. ¡Wow!